En una bolsa hay fichas rojas y negras. ¿Se puede saber la probabilidad de sacar una ficha negra? Sí. Información 1, hay 12 fichas negras. Entonces con la información 1, tenemos que la probabilidad que andamos buscando será el número de fichas negras, que es 12 porque es la entrega, dividido por el total de fichas, pero no tenemos idea cuánto es el total de fichas. Así que no podemos calcular la probabilidad en cuestión. No se puede. Veamos la información 2. Dice, las fichas rojas y las negras están en la razón 13 a 1. O sea que las fichas rojas corresponden a 3K, mientras que las fichas negras corresponden a 1K. O sea K. Luego la probabilidad que nos preguntan será el número de fichas negras, que según lo que hemos planteado corresponde a K, dividido por el total, que corresponde a la suma de las rojas más las negras, o sea 3K más K, o sea 4K. Y si ustedes se fijan, el valor de K se nos cancela, porque en el fondo no depende de K, y todo eso nos da 1 cuarto. Y ahí sí tenemos la probabilidad de sacar una ficha negra. Todo esto sin saber cuál es el valor de las fichas rojas o las fichas negras. O sea, no tenemos idea de cuántas fichas rojas o negras hay, pero sí sabemos que, por el hecho de estar en esa razón determinada, y sin importar el número exacto de fichas rojas y fichas negras, la probabilidad preguntada será 1 cuarto. La respuesta correcta entonces, dado que se puede con la información 2, será la alternativa B. ¡Gracias! ¡Gracias!